Bienvenido a nuestra charla sobre las visas de inversionistas. Quien está presentando es la compañía The Americas Group y yo me llamo Roberto Bull. Yo soy presidente de una de divisiones de The Americas Group que se llama The Americas Group Financial Services que nosotros lo llamamos TAG-FS, TAG para The Americas Group, FS para Financial Services. Lo que prestamos son servicios de asesoría. Nuestra misión es proporcionar asesoramiento relacionado con las visas de entrada en los Estados Unidos, tales como la visa inversionista u otros. Hay muchos tipos de visas para poder entrar a los Estados Unidos. Hay la K para lo que llaman enamorados, de prometidas, hay la O, hay muchísimos tipos de visas, pero en esta charla vamos a hablar específicamente de las visas inversionistas que incluyen la E-2 y la E-5. La E-5 es la que es la residencia permanente, lo que llaman el green card o la tarjeta verde. Es más, esta tarjeta ya no es verde, pero no importa, lo que sí importa es conseguir la residencia permanente. Hay otras visas como la L-1 y la H-1B. La H-1B, hablaremos de ella en otra oportunidad. Vamos a comenzar hablando sobre la visa E-2. Esta visa solo es para ciudadanos de países que tienen un acuerdo o un tratado con los Estados Unidos. En el caso de América Latina estamos hablando de México, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia, China y Argentina. Lamentablemente lo que es Venezuela, Perú y Brasil no tienen este acuerdo, tampoco lo tienen Guatemala, El Salvador ni Nicaragua. Ahora bien, si usted acaso tiene un pasaporte por parte de abuelo o padre, lo que fuera, de un país de la Unión Europea, salvo Portugal, también califica esta visa. La visa E-2 permite que el inversionista viva y trabaja en los Estados Unidos para manejar su inversión o su empresa. Esta visa no es permanente, pero generalmente puede ser renovada cada dos años y por un largo periodo. El inversionista puede permanecer en los Estados Unidos en cuanto a que maneje y controle su inversión. Ahora bien, si la sierra y quiebra, la vende o la sierra, lo que sea, tiene que irse. Ahora bien, la inversión requerida es menor que la de B-5. Nosotros estimamos que la inversión mínima tiene que ser 100 mil dólares. Las leyes americanas dicen una inversión sustancial, pero no cuantifican cuánto es la inversión sustancial. La aprobación para esta visa se otorga en el país de uno, en el consulado americano en el país de uno, y ese periodo demora más o menos dos o tres meses para poder conseguir las visas. Vamos a hablar de la L-1. La L-1 es la visa que permite que una empresa extranjera transfiera un ejecutivo a los Estados Unidos para administrar los asuntos de esa empresa en este país, en los Estados Unidos. La empresa en el país de origen tiene que tener algún tiempo ya establecido. O sea, usted no puede crear una empresa hasta dos meses atrás y entonces crear la subsidiaria en los Estados Unidos y decir, ah, que voy a mandar alguien para allá. Eso no lo van a crear. Tiene que tener algún tiempo ya vendiendo, generando lucro, y la persona tiene que ser un empleado de esa empresa durante un mínimo dos años antes de ir para acá. La empresa puede establecer, una vez creada, puede establecer su subsidiaria en los Estados Unidos. Esta visa no es permanente, pero generalmente puede ser renovada y eventualmente pudiera hasta pedirse el ajuste de estatus a la visa permanente, residente permanente. El ejecutivo que ha sido transferido a los Estados Unidos puede permanecer en los Estados Unidos en cuanto trabaje para empleo. Si la empresa cierra, ciebra, se vende, lo que fuera, si la persona renuncia o se despedida, se tiene que ir a los Estados Unidos al menos que haya hecho su ajuste anteriormente. La visa EB-5. Esta visa tiene como objetivo estimular la creación de empleo en los Estados Unidos y la inversión extranjera, la inversión de capital por extranjeros. Esta visa fue promulgada por el gobierno americano por el Congreso en 1990. La visa EB-5, nuestra opinión, es el único camino claro, nítido, transparente y no discrecional para obtener el green card, la tarjeta verde, la residencia. Decimos no discrecional, ¿por qué? Porque hay una serie de pasos que hay que cumplir. Al cumplir los pasos, listo, ya tiene la visa. No hay ninguna discreción, no hay nada, simplemente hay que cumplir los pasos. Nadie tiene la discreción de decirle que no, porque ya cumplió los pasos, está hecho. En nuestra opinión, esta es la forma más eficiente y segura para obtener la residencia permanente en los Estados Unidos. La inversión extranjera debe crear 10 empleos a tiempo integral, tiempo completo, a través de una inversión mínima de medio millón de dólares. Los inversionistas pueden invertir su propio periodo, por ejemplo, comprar un negocio aquí, comprar un puesto de gasolina, un almacén, lo que fuera, o pueden entrar a un proyecto ya aprobado con otra gente. Nosotros recomendamos que entran a un proyecto con otras personas. Ahora bien, si usted tiene algunas preguntas, las puede mandarnos en sus preguntas a las siguientes direcciones. Primero a tagfs.miami.gmail.com, tagfs.miami.gmail.com. Nos pueden buscar en Facebook con las siglas tagfs, o pueden visitar nuestra página en la web, que es InvestorVisasAmerica.com. InvestorVisasAmerica.com. Bueno, fue un verdadero placer hablar con ustedes. Ahorita me voy a despedir. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Nos veremos en un futuro. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien a todos ustedes. Adiós. Y fue un verdadero placer hablar con todo el mundo.